Buenas tardes con todos. Después de 15 días nos vamos a reencontrar, ¿no es cierto? Espero que estén con los ánimos. Bienvenidos. Les decía que habrán leído mi comunicado en la mañana, ¿no es cierto? Les mandé un aviso para que teníamos que proseguir con las exposiciones. La semana pasada, si bien es cierto, no hubo por el curso que la institución estaba brindando. Que por cierto, ya me comentarán qué les ha parecido, algún resumen de repente alguien de ustedes me puede dar, ¿no? Del curso que han tenido. Porque sé y sé que esto es interesante, es sobre la familia. Bien, ok, entonces procedemos a tomar lista o esperamos un minuto más a que sus compañeros, bueno, los expositores de grupo, en todo caso, lo que iban a exponer, puedan ya hacerlo. A ver, se encontrará Laquen Martínez A ver, por favor, para tomar, primero voy a tomar lista a los integrantes de los grupos, ¿no? Que se supone que ellos tienen que estar puntual, ¿ok? A ver, ¿se encuentra la alumna Espiljueta? A ver, ¿se encuentra? Ya, ¿León Rojas? ¿León Rojas? ¿Tenís? Presente, ok. ¿Ura? ¿Pacho? A ver, ¿se encuentra? No, falta. Ya. ¿Chaco? ¿Se encuentra? Presente, mis. Ya, presente. ¿Alonso Vallejos? Presente. Ya, presente. ¿Y Torres? ¿Está Torres? Presente, mis. Entonces, Laquen Martínez se encuentra, vamos a llamarla por última vez, por favor. ¿Se encuentra? No. Ok. A ver, del otro grupo, que también, por ende, le correspondería. Sí, a ver, Rondón Gustavo, ¿se encuentra? Sí, licenciada, presente. Ya. ¿Quispe Casa? Presente, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Quispe Salas? ¿Se encuentra? ¿Quispe Salas? ¿Dónde está? A ver, después, Zambrano Ramos. ¿Se encuentra? No. Bien. A ver. Después, Uchiñagua. ¿Quispe Salas? Tampoco está. A ver. Falta un integrante más, ¿verdad? Un, dos, tres, cuatro. Son seis. A ver, ¿qué más faltaría en este grupo? A ver. Córdoba, acá, ¿ya se encuentra? ¿Se encuentra su compañera Córdoba? No está, ¿verdad? Bueno. Ya. Vamos a saber, el grupo al que he llamado, que le correspondería exponer los minerales, ¿ya se encuentra listo para exponer? Ya, entonces, adelante. Vamos a, quiero primero, ¿cómo se llama? Es poner para de ahí nosotros, ya entrar a tallar con el tema que nos corresponde hoy día, ¿no? Que es alimentos y alimentación. Bueno, el tema de vitaminas, si bien es cierto, la currícula nos pide, la semana antepasada que estábamos, que lo estábamos continuando, sí, aparentemente ya está culminado, ¿no? Con hasta la vitamina K. A ver, ¿quién va, quién tendría que exponer en el grupo de minerales? La luna es pincueta y Alonso Goyejo tengo aquí. Sí, mis. A ver, por favor. Mis, mira atrás, mira, este papelete. No puedo mirar. A ver. Ya, Grace, sí, ahora sí te puedo observar. Ok, Grace. Ya, mis, entonces voy a empezar. Ya, escucho. Ya, este, hoy nos toca hablar sobre los minerales. A ver, por favor, ahí silencia su micrófono porque se escucha el eco y no la puedo, no puedo escuchar bien a su compañera. A ver. Ya, a ver, continúa, Grace. Ya, hoy nos toca hablar de... ¿Qué pasó? ¿Me escucha bien, eh? Sí, ahora sí te escucho bien, ya no hay tanto eco. Ya. Ya. Hoy nos toca hablar sobre lo que son los minerales. Entonces, los minerales son los elementos naturales que uno necesita para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestro organismo. Entonces, dentro de los tipos de los minerales tenemos dos, el que es, eh, los macrominerales y los oligoelementos. Primero vamos a empezar hablando sobre lo que son los macrominerales. Entonces, los macrominerales son aquellos que el organismo necesita en mayor cantidad para el buen funcionamiento. Entre ellos tenemos, eh, lo que es el calcio. El calcio es uno de los responsables, eh, de lo que es la formación de los dientes y de los huesos. Eh, el calcio, eh, se presenta fundamentalmente en lo que son los lácteos y los derivados de los lácteos. Por ejemplo, en el yogur, la leche, el queso, el huevo. Luego tenemos, eh, lo que es el magnesio. El magnesio participa en la actividad, eh, de lo que son las encinas. Y se puede encontrar en lo que son los vegetales, las frutas y, o frutos secos. Que pueden ser las espinacas, las almendras, eh, pecanas, garbanzo y quinoa. Luego encontramos lo que es el fósforo. El fósforo, eh, participa en la formación también de los dientes juntos con lo que es el calcio. Eh, podemos encontrar también en las carnes de árbol y corral, en el pescado, en los huevos. Y productos, eh, derivados de los granos, como por ejemplo es el pan. Luego, eh, encontramos lo que es el potasio. Participa, eh, en la comunicación entre los nervios y los músculos. Y los podemos encontrar en lo que son las verduras, como papa, palta, frejol y sandía, por ejemplo. Luego, eh, nos toca lo que es el azufre. El azufre participa en la síntesis del colágeno e interviene en el metabolismo de los líquidos, y entre otras funciones. Lo podemos encontrar en lo que es la cebolla, el brócoli, el repollo y las frambuesas. ¿Cuál es el cloro? El cloro. El cloro lo podemos encontrar, el cloro ayuda a mantener el equilibrio de los líquidos corporales, y su principal fuente, eh, en la que se obtiene para el ser humano, es en la sal de cocina, y verduras como por ejemplo las algas marinas. Luego tenemos lo que es el sodio. Ayuda en las funciones, eh, de los nervios y los músculos, junto con el cloro, y lo podemos encontrar, por ejemplo, en lo que es la corvina, la selga, beterrada. Luego pasamos a lo que son los oligoelementos, que son los minerales que el organismo necesita o requiere en pequeñas cantidades. Tanto, eh, por ejemplo, como el exceso de minerales o la falta de minerales causa consecuencias graves en lo que es la salud. Los principales oligoelementos es, por ejemplo, el hierro. El hierro participa en el transporte del oxígeno y su déficit puede provocar anemia. Luego de la anemia pasa la leucemia, que es el cáncer en la sangre. Entonces, el hierro lo encontramos en lo que es los mariscos, los hígados y las carnes rojas. Luego también tenemos el manganeso, que es el imprescindible para el buen funcionamiento del organismo. Luego tenemos lo que es el cobre, que es la formación para los glóbulos rojos, está vinculada para los glóbulos rojos. Luego tenemos el felenio, que participa en las actividades como la reproducción y la regulación de la hormona tiroidea. Tenemos también lo que es el yodo, que participa en la producción de las hormonas tiroideas y ejerce un papel fundamental en lo que es el periodo del embarazo. También tenemos el cobalto, que actúa para estimular y conseguir el funcionamiento de los glóbulos rojos. Tenemos el flúor, que interviene en el fortalecimiento de los huesos y los dientes. Y por último tenemos el zinc, que ayuda al sistema inmune y hace que funcione de forma adecuada. Le daría pase a mi compañero Alonso para que termine la exposición. A ver, Alonso. Sí, aquí estoy. Buenas tardes, silenciada. Pues yo voy a hablar un poco sobre las funciones de los minerales. Los minerales generalmente cumplen tres funciones específicas. La función plástica, función reguladora y función de transporte. No te puedo ver, Alonso. Sí. No te veo. Vamos a buscar, porque necesito visualizarte bien. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, había quedado en función plástica, que por ejemplo son el calcio, flúor, magnesio, los cuales ayudan a formar el tejido óseo, o el hierro que forma la hemoglobina. La función reguladora es donde englobamos al yodo, el cual mantiene equilibrio en la glándula tiroidea. Y la función de transporte, que es la última, es donde se encuentra el sodio o potasio. Que son minerales, que son minerales que ayudan, que actúan de transporte. Y también voy a hablar sobre alimentos con más minerales. Ya. El saber esto, pues nos ayuda a poder comprender de manera más exacta los alimentos que tenemos que consumir, para que, dependiendo de lo que necesite nuestro cuerpo, consumirlo en mayor cantidad o en menor cantidad. Uno de esos es frutos secos. Los frutos secos, pues, pueden aportar al cuerpo humano de 7 a 8 de los minerales esenciales. Legumbres, en general, no común, alguna en específica. Verduras, de hoja verde, también está el piso secado. Semillas, marisco, hongos, cereales, etc. Lácteos. Pero, normalmente, las personas no saben el por qué tenemos que consumir minerales diariamente. Y voy a hablar un poco sobre eso. Pues, uno de esos puntos sería la obesidad y nutrición. Muchas personas hablan o intentan como enseñar a las demás sobre las vitaminas y los minerales, pero no tanto de la importancia que tienen esos alimentos en nuestro organismo. No saben que, al igual que las vitaminas, los minerales también ayudan al cuerpo a crecer, a desarrollarse y a estar sanos. Porque, entre las funciones minerales se encuentra el formar huesos fuertes, transmitir impulsos nerviosos, fabricar hormonas, mantener el corazón saludable. Son algunas de las funciones que tienen, ¿no? Y, pues, el poder entender esto va a hacer que las personas, pues, pueden tener más, pueden dejar de ser un poco más sedentarias y así, pues, tener la energía necesaria para que el cuerpo esté en óptimas condiciones. Y eso sería todo, licenciado. A ver, bueno. No sé si tiene alguna pregunta. A ver, no, voy a tener preguntas, pero para las demás integrantes del grupo, ¿no es cierto? Ustedes, bueno, si bien es cierto, han cumplido con la exposición que ha estado correcta, podemos decir, ¿no? Creo que, de repente, un poquito más de información hubiera sido mejor, pero ha estado correcta. A ver, ¿está León Rojas, bueno, la luna León Rojas? Sí, Miss. Dime, ¿qué son oligoalimentos? ¿Ves? Compañera, hace ratitos expuso que había un grupo de nutrientes, entre ellos oligoalimentos, ¿verdad? Este, ¿alguna estincueta? Sí, sí, sí. Ya, ¿qué son los oligoalimentos? Los oligoalimentos, ¿viste? Oligoalimentos, oligoalimentos. Lo que el cuerpo necesita, pero en más pequeñas cantidades. Perfecto. Dime, ¿y tú crees que nuestro cuerpo genere esos oligoalimentos? ¿Nuestro propio organismo los genera? Claro, con el mismo consumo de los alimentos, el cuerpo ya va guardando como que raciones para generarlos. Sí, pero yo le he preguntado a tu compañera León Rojas. A ver, esta es tu compañera León Rojas, había de anotar los nombres, solamente no me gusta a mí llamar por apellidos. Sí, Miss. A ver, Jocelyn, a ver, ¿qué son los oligoalimentos? Son componentes químicos que generan al organismo, brindan nutrición esenciales para todo el proceso del funcionamiento, correctamente. Bueno, tu compañera lo dijo, ¿no? Son alimentos, son sustancias que el cuerpo necesita en sí en pocas cantidades. Esos son oligoalimentos, ¿no? Son como elementos, pero que se le va a añadir a nuestro cuerpo, pero en pocas cantidades. Nuestro cuerpo no va a producir, no va a producir cobalto, no va a producir de repente el hierro, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, ¿qué? Consumir alimentos que contengan. A ver, ¿está la luna Chaco-Guaguayo? Sí, Miss. A ver, dime, ¿cómo se llama la enfermedad que es producida por la deficiencia de potasio? A ver, ¿me escuchas? O el síndrome, ¿no? Que es, ah, ya tienes bajos niveles de potasio en la sangre, en el organismo. ¿Cómo se va a llamar? A ver. Miss, ¿pueden probar los síndromes cardíacos anormales? ¿Me dices? ¿Qué me estás respondiendo? Yo le he dicho, bueno, este, he llamado a la luna Chaco. A ver, puedes responder. O tienes dudas o de repente nunca has escuchado alguna enfermedad por deficiencia de potasio. Dímelo. No, Miss, no, no escuché. Ya, hay síndromes que cuando uno, este, mayormente son coronarios, ¿no? Que te mandan a hacer exámenes, ¿sí? Y obviamente salen a reducir, por ejemplo, es como que me mande a hacer un examen completo de sangre, ¿no? Me va a salir cuánto, este, tiempo de coagulación tiene mi sangre, me va a salir anemia, todo ello, ¿no? Pero también salen los valores de los minerales en nuestra sangre. Cuando uno está bajo de potasio, de calcio, se llama hipopotasemia, hipocalemia. Igual cuando uno tiene los niveles elevados también de calcio. Hay personas que también, así como nosotros tenemos una presión que es 120 sobre 80 es lo normal. Y cuando está 130, 140, hipertensión, cuando estamos 100, 110, 90, hipotensión, también hay, podemos decir, rangos, ¿no es cierto? Que cuando uno tiene mucho potasio es hiperpotasemia, hipercalemia. Al igual que tenemos poco, hipopotasemia, hipocalemia, ¿no es cierto? De repente, ya imaginaba que de repente no habían escuchado, ¿sí? Por eso es que hice la pregunta a propósito, ¿no? Si le hubieras subido la respuesta, perfecto. Pero si no, en todo caso no hay problema. Ok, a ver, dime tú, este, entonces te voy a hacer otra pregunta, ¿ya? Y les voy a dejar una tarea sobre la pregunta que le he hecho a su compañera. ¿Cuál crees tú que es más imprescindible para nuestro organismo? ¿Los minerales o las vitaminas? A ver, Chaco Guaguayo. ¿Cuál crees tú que sea más imprescindible, más indispensable para nuestro organismo? Y puedes activar tu cámara porque no puedo ver. A ver. Yo creo que tanto las vitaminas y los minerales son importantes para el organismo de la persona. Bueno, si bien es cierto, sí, ¿no? Las vitaminas de repente van a tener que hacer muchas cosas con nuestro organismo, ¿no? Los minerales también van a darle a nuestro cuerpo el complemento de fuerza, vitalidad. Son complementos, ¿sí? Lo indispensable es que nosotros tengamos o podremos mantenernos con alimentos que nos proporcionen estos dos grupos de vitaminas como de minerales. Minerales. A ver, ¿está Torres Hacho? ¿Se encuentra Torres Hacho? Sí, Mir. Ya, a ver, dime, ¿cuál crees tú que es la enseñanza que nos ha dejado la exposición de tus compañeros? Creo que los minerales y los microminerales, los óleos son necesarios para la salud. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué la incidencia de los óleos? Porque tienen vitaminas y tanto como minerales. Bueno, los minerales juegan así un papel importante, ¿no? Cada uno en su parte, pero sí. En todos los alimentos, en las carnes, absolutamente todos, vamos a encontrar vitaminas, minerales, calcios, proteínas. En todo. De repente, la pechuga de pollo en un porcentaje tiene más proteínas que vitaminas, ¿no? Pero vamos a encontrar en todo. Obviamente que es difícil decir, haya, si como un huevo duro, ¿cuánto de calcio me podrá dar este huevo duro? ¿Cuánto de proteína? Es un poco difícil y sería, pues nunca terminaríamos, ¿no? De estudiar alimento, verdura por verdura, fruta por fruta, carne por carne. Sería, de verdad, muy difícil, ¿no? Pero nosotros vayamos viendo, si ustedes se van a dar cuenta de repente con el grupo anterior, grasas o carbohidratos, y vamos a comprar los minerales, compramos verduras y frutas y carnes, son casi lo mismo, coinciden casi en lo mismo, en el pollo, en la carne, ¿no? En las vísceras, qué sé yo. Si no, pero todos contienen, sí, y estos común se llaman grupos nutricionales, pero en diferente proporción. Bueno, a ver, ¿no está su compañera, entonces, Urapacho, ¿verdad? Sí, sí me encuentro en clases. Ah, porque no antes se llamé y no contestaste. Sí, sí, entré temprano, después se me cortó. Ya, ¿está también su compañera, Laque Martínez? La llamé y me dijo que está de viaje, que la disculpara porque se encuentra en el viaje. Sí, bueno, las disculpas, ella me las tendría que dar a mí. Sí, así es que, bueno, ya, entonces, por eso es la finalidad de que, si yo tendría que poner una nota, ¿cómo se llama? Solamente porque me expongan dos personas, imagínense, ¿no? Una, se podrían ir de viaje o de repente alguna emergencia, no, no dirían nada. Por eso es que yo, aparte de los que me exponen, yo pregunto a los demás. ¿Sí? A ver, entonces, a ver, ya, Urapacho, ¿verdad? A ver, ¿me puedes dar un resumen de lo que han hablado tus compañeros? Mi compañera empezó con los minerales. Bueno, los minerales son los elementos naturales no orgánicos que se presentan entre el 4 y 5% del peso cultural del organismo. Los minerales, tenemos a los macrominerales, que los microminerales son aquellos que el organismo necesita en cantidades más grandes. En ahí tenemos el calcio, el magnesio, el fósforo, el potasio, el azufre, el cloro y el sodio. Luego, el otro tipo de mineral serían los elementos. Todos los minerales del cuerpo necesitan en menos cantidades. Por ejemplo, en los principales son el hierro, el manganeso, el cobre, el selenio, el trono. En esos, y... Luego, mi compañero empezó con las funciones de los minerales, que son, tienen la función de... Tienen la función plástica, cumplen con la función reguladora y la función del transporte. Y los elementos con más minerales tendrían a ser los mariscos, los hongos, cereales, lácteos, carne animal, aguacates, plátanos, entre otros. Y también habló sobre por qué consumir minerales diariamente, o por qué son importantes consumir los minerales. Es más que todo para la obesidad y nutrición, ya que ayuda a formar huesos fuertes, transmitir impulsos nerviosos, fabricar hormonas y mantener el corazón saludable. Entonces, a ver, ¿alguna de sus compañeros, de los otros grupos, quisiera hacerle preguntas a este grupo que ha culminado su exposición? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque, obviamente, de esa exposición va a haber una tarea, ¿no? Que yo ahorita se las voy a decir, porque después me gana el tiempo y me olvido. Y no les dejo, y así en la mañana también se me pasa el tiempo rápido. A ver, ¿alguien de ustedes que quiera hacer una... Obviamente, es una intervención, las intervenciones también tienen nota, ¿no? No solamente es por contestar, sino también por preguntar alguna inquietud que tenga alguna, algunos de ustedes para con el grupo. Mis, yo le quería hacer una pregunta. ¿El tener anemia lleva a tener leucemia? Son como primos hermanos. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Si fuera así, todos los niños que tuvieran anemia, también tendrían leucemia, ¿no? Es por eso que se incide bastante en que, en este, en prevenir. Si una persona tiene anemia, obviamente, es, puede, con el tiempo puede ser incidencia a que pueda tener una leucemia. Pero no quiere decir que, ay, ya tengo anemia, ya, ay no, ya, ya un mes me van a detectar leucemia. No. ¿Sí? Es, es, es un, este, es una enfermedad, sí, afín. Y, obviamente, los síntomas de la anemia, pues, ¿qué es, no? Este, déficit de atención, cansancio. Por eso es que ahora, por ejemplo, hemos visto todo, hay, hay 40%, 60% de niños que tienen anemia. No por eso va a tener leucemia, ¿no? Que está, lo primordial ahora es la vitamina O, como se dice, ¿no? La olla. Están los, este, la fuente del prevenir para que más adelante, pues, estos niños no sufran un déficit de atención. Y, por ende, al paso del tiempo puedan, este, sufrir de leucemia. ¿Sí? No es como se llama. Bueno, imagínate, pues, todos los niños tendrían leucemia. No. ¿Sí? Puede, sí, con el tiempo ser una causa, pero no es que tengo anemia y ya no voy a tener leucemia. No. Puede, sí. Es que uno, igual, como sigue, no tiene una, de repente, una, unas defensas, pues, altas, buena alimentación, buena nutrición, más que todo. ¿Sí? Ahí, sí, con el tiempo, estoy predispuesto a tener, como se llama, este, leucemia es igual, ¿no? Yo, de repente, soy gordita, sufro de hipertensión, ¿no? Y, quizás, más adelante, también pueda estar propensa a tener una diabetes, ¿sí? No es que ya no tengo anemia y ya no tengo anemia, estoy con ocho, con siete. No hay personas que han tenido hasta tres, ¿sí? De hemoglobina y no necesariamente tienen leucemia. ¿Sí? A veces, ¿cómo se llama? El uno, cuando uno está embarazada, ¿no? Después de dar a luz, hay una baja considerable de la hemoglobina, ¿no? Pero, ¿para ello qué se hace? Se toman complementos vitamínicos, alimentos, este, cucú, hígado de pollo, sangrecita, todo ello. ¿Ok? A ver, hasta ahí, ninguna pregunta para con el grupo, ¿verdad? Para continuar y dejarles una tarea. Lo que me van a investigar, ya les cuento que ya falta poco para tener nuestra plataforma. Hemos tenido ya capacitaciones y reuniones, así es que ya muy pronto, así es que vayan haciendo siempre sus tareas que se les va dejando para que después no se les acumule. Lo que me van a investigar es en qué alimentos vamos a encontrar, a ver, zinc, cobalto, potasio, azufre, hierro, calcio, cloro. Y, ¿cuáles son los valores normales de estos minerales en nuestra sangre, no? ¿Cómo yo sé, de repente, cuándo yo tengo, de repente, si baja de potasio? ¿Cuándo sé que estoy alta de potasio? ¿Sí? De estos, igual de estos minerales. ¿Ok? Sencillo, disculpe, ¿podríamos? A ver, ¿en qué alimentos vamos a encontrar? A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ya, el zinc. El cobalto, potasio, azufre, azufre, hierro, calcio, cloro. ¿Y cuáles son los valores normales de estos minerales en nuestro organismo, no? Así, de repente, como el, para nosotros saber nuestro valor normal de la, de nuestra presión ATL, 120 sobre 80, ¿no? Cuando sé que estoy baja de cloro, supongamos, ¿cómo sé que estoy alta de cloro? ¿Cómo sé que estoy, estoy en buen nivel de potasio, en bajo nivel de potasio? Eso es lo que me van a investigar. ¿Ok? ¿Ya anotaron? Simis. Simis. Ya. Entonces, a ver, está el otro grupo, el que iba a exponer proteínas, si no me equivoco. Simis. Ya, ¿están listas para exponer? ¿Listos? Sí. A ver, estaba de poco. A ver, ¿quién iba a exponer? ¿Córdoba? ¿Qué iba a exponer? Te llamé, nen, antes y no me has contestado, presente. No, no siento, es que entré a las dos y nueve y una tarde. No, miren, chicos, cuando ustedes trabajen, no va a ser, ah, no, llegué a la una y diez. No. Es a la una, una y uno, hasta una y cinco. Una y seis te descuentas. ¿Sí? Yo, yo trabajo en un lugar donde llegaba un minuto tarde y me descontaban tres soles. A partir de cinco minutos ya era más. ¿Sí? O sea, siempre, de repente, ¿cómo se llama? Pueden entender, ¿no? Cualquiera nos puede pasar, que el internet, que no hay señal. Mi internet hace rato también ha estado bajísimo, estaba preocupada. Pero gracias a Dios se ha normalizado. Pero tienen ustedes que formarse así. En el trabajo, la hora de ingreso es una y media. Si tú llegas a una y treinta y cinco, ya te están mirando mal. ¿Sí? Ay, y a mí me han descontado bastante por llegar tarde. Es más, yo estaba en mi trabajo, éramos, creo, como cuarenta, treinta. Yo era el primer lugar en impulsualidad, pero no. O sea, después no te haces ver bien. ¿Sí? Así es que, pues, es a las dos. ¿Sí? Hay que acostumbrar, de repente, a ingresar un poquito más temprano para prever cualquier cosa. Nadie se está libre, pero de todas maneras, chicos. Siempre contó. A ver, dime, a ver, Arley. ¿No es cierto? ¿Arley con quién? Con Gustavo, ¿verdad? Iban a exponer los dos. Sí, mis. A ver, no sé. A ver, empieza Arley. A ver. Ya, ante todo, muy buenos días, querida profesora y compañeros. Les voy a poner el tema de proteínas. Primero, ante todo, su definición, claro. ¿Qué son las proteínas? No sé si aquí las proteínas son macromoléculas constituidas por un aminoácido que desempeña el mayor número de funciones en la célula y en todos los seres vivos. Existen 24 aminoácidos y 9 son esenciales para el ser humano. Ya, su estructura. Consiste en su estructura primaria, secundaria y terciaria y cuaternaria. La primaria es secuencia de aminoácidos peptínicos. Mis, ¿está bien? No sé, mi señal está que se baja. Te estoy escuchando. La secundaria, puentes de hidrógeno entrelaces peptídicos, entre hélice, alfa y beta. La terciaria. Fácil es la unidad del agua. Existen diferentes tipos de puentes, puentes de difusura, puentes de hidrógeno, puentes eléctricos. Es la conformación globular que facilita el transporte de enzimas y entre otras cosas más. La cuaternaria. La interacción entre diferentes cadenas peptídicas. Protómero. Llamado protómero. Sus funciones. Funciones enzimáticas al catalizar todas las funciones químicas. Se aumenta la velocidad de la reacción. Un ejemplo claro es la maltosa. Las hormonales. Su mismo nombre dice hormona. El regular en funciones en pequeñas cantidades, como la insulina defensiva, al identificar molecularmente a organismos y a sustancias. Un ejemplo claro son los anticuerpos, las inmunoglobulinas y estructurales. Eso proporciona soporte mecánico a las células vegetales y a las células animales. La homeostasis. Parte de su capacidad amortiguadora puede mantener el equilibrio del pH del medio interno. La nutrición y reserva. Al servir de almacenamiento del proceso de nutrición o de crecimiento embrionario. El transporte. Su mismo nombre lo dice en mis de cada función. Se une a otra sustancia y transporta a otros lugares. Por ejemplo, claro, es la hemoglobina. El movimiento y contracción. Contrae y permite el desplazamiento de los músculos. La actina y la miocina. La reguladora. La proteína de los genes y la división celular. La clasificación. Se clasifica según su composición y morfología de su lubilidad. Primero en su composición. Proteínas o llamadas también simples. ¿Qué son? Presentan una parte proteica y una parte no proteica. Menor llamado grupo proteico. O las proteínas. Son compuestos. Son proteínas formadas exclusivamente por aminoácidos. ¿Qué son las proteínas? Son globulares. Prolaminas. Por ejemplo, la ceína del maíz. O las proteínas. La proteína del trigo. O las albuminas. Que son ceroalbuminas. Albuminas de la sangre. Hormonas. Insulinas del crecimiento. Las enzimas. Las hidrolatas. Y las ligatas. O las oxilasas. Las fibrosas. Colágeno. Un tejido conjuntivo. O cartilaginosa. O cartilaginosa. La queratina. Con formaciones epidérmicas. El pelo. Las uñas. Elastina. Tendones. Y vasos sanguíneos. Las fibrosas. Hilos de seda. Arañas. Y insectos. Ahora con las heteroproteínas. Las lipoproteínas. De muy baja densidad. Y alta y baja. Que transforma. Transporta líquidos. En la sangre. Son conjugadas. Y es que no se nota. Está muy atrás. Ya. A ver. ¿Te falta todavía bastante? No. Le he resumido. Todavía era el tema. Un poquito más amplio. Le he resumido. Las partes. Principales. No te preocupes. Yo puedo notar que. Es un cuadro bien resumido. A ver. Ya. Termina primero. Termina. Después yo te voy a. Decir algunas cosas. Termina. Está bien. Termina. ¿Terminaste? No me falta todavía. Procigue. Sigue. 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 Ya. Las glucoproteínas. Las ribonucleasas. Las glucoproteínas. Los anticuerpos. Las hormonas. Los de. Y no. Con la rea. Globo. Las glucoproteínas. Las nucleomas. Y de las. Cromatinas. Las cromoproteínas. Las cromoproteínas. Los transportes de oxígeno. La hemoglobina. La. 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 Amina. Y el transporte de. Electro. Electrones. Las citoscromos. Sus propiedades. La solubilidad. Eleva. Eleva la solubilidad. Debido a que los grupos. C. R. Polares. Están hacia el exterior. Desnaturalización. Cuando se rompen los enlaces. Que provoca. Inactividad. Biológica. Debido. A especificidad. Cada proteína. Tiene una función específica. Que está determinada. Por su estructura. Primaria. Y terciaria. La importancia. Constituye la formación. Del crecimiento. Y la reparación. De todos los órganos. Formada también. Por los músculos. La piel. Y los tendones. Y las uñas. Participa en muchas funciones. El sistema inmune. Y el transporte del oxígeno. Los problemas. Por exceso de proteínas. Uno claro. Es la obesidad. El aporte. Aporte de grasa y calor. Y enfermedades cardiovasculares. Por exceso de aumento de colesterol. O sobrecarga del organismo. O también cálculos en los riñones. Eso sería todo. Gracias. ¿Cómo se llama Marlene? Bonito tu material de trabajo. A ver. Yo te voy a preguntar. ¿Qué es el pH? ¿Qué es el pH? ¿Qué es el pH? Te escucho hablar. Así. A grosso modo. Del pH. ¿Qué es el pH? El pH es el cuerpo. ¿Qué es el pH ácido? ¿Qué es el pH básico? ¿O pH neutro? Ya. A ver. ¿Qué es el puente de hidrógenos? ¿Está bonita tu exposición? Si bien es cierto. ¿Cómo se llama? Ha sido un poco extensa. Pero lo que yo les voy a recomendar. Es de repente. Si a nosotros nos dejan exponer un trabajo. Exponer de repente algo que yo pueda dominar más. ¿Sí? Que sea más un poco más extendible. Mayormente las proteínas. Si vamos a hablar de proteínas. Es un conjunto de componentes químicos. Va a entrar mucho a tallar física química. Nosotros casi no queremos saber cuánto de hidrógeno tiene, de oxígeno. ¿No? De repente para una persona que estudia física estuviera perfecto. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿No? ¿Cuál es su función? ¿Las características? ¿Deficiencias? ¿En qué alimento los encontramos? ¿Sí? Eso es lo primordial. ¿Sí? Pero por eso te pregunté. ¿Qué es un puente de hidrógeno? ¿No? Porque a veces nosotros buscamos. ¿Sí? Pero conforme vamos exponiendo. Pues vamos viendo que de repente hay palabras. Hay frases que nosotros nunca la habíamos escuchado. ¿O qué será? ¿No? Por eso les digo. Siempre para exponer. Que hay alguna palabra que ustedes desconocen. Buscarla. ¿No? Allá. Ah, no, no. ¿Qué será pues esto? ¿No? Ya. ¿Por qué? Porque de repente ustedes pueden entender. Pero sus demás compañeros no. ¿Sí? En todo caso. Muy bien. ¿Sí? Otra. Espero. Va a seguir viendo de todas maneras exposiciones. ¿Sí? Va a haber más. Acá no va a terminar. ¿Sí? Porque quiero que ustedes sean unos. Ya no ya exponiendo. ¿No? ¿Cierto? Pero. También que lo hagan de una manera concisa. Precisa. ¿Sí? De todas maneras. Muchas gracias por tu exposición. Arlene. Se nota que te has preparado. Muy bonito de tu material. Bien amplio. ¿No? Pero. Es una recomendación. Para que sea más sencillo. Y todos podamos también entender. ¿Ok? ¿Qué? Ya. Muy bien. Gracias. Gracias. A ver. Sigue Gustavo. ¿Verdad? A ver. Dinos Gustavo. ¿Qué es lo que nos tienes que decir sobre las proteínas? ¿Qué es lo que nos tienes que decir sobre las proteínas? Los proteínas en sí. Sí. Tenemos proteínas tanto en origen animal como animal. Yo te escucho muy bien. ¿Me escucha? Y ahora sí te escucho. Tenemos proteínas tanto en origen animal y vegetal. Ya, el origen vegetal se encuentra presente en alimentos como esta carne, los mariscos, el huevo, la leche y derivados lácteos. Este tipo de proteínas son de mayor valor biológico que las proteínas de origen vegetal. Ya, en las proteínas de origen animal encontramos una porción de aminoácidos esenciales que nuestro organismo no puede producir. Necesitamos alimentos como para requerir proteínas. Y se va a disculpar, me he puesto un poco nervioso. Ya. La función en sí de las proteínas son el fabricar, el generar y mantener. Son fabricar tanto células dañadas, controlar, controlar y la formación o reconstrucción de huesos y otros tejidos. Hay otros portadores de los que son conocidos como las proteínas y consumir bastante bastante proteínas y fumar siempre en la salud. Consumir bastante proteínas a veces no a veces. consumir proteínas de origen animal reducen tanto los incrementos de niveles de colesterol, enfermedades renales, incrementa probabilidades de cáncer, pueden dar hepatitis o consumir bastante. Jamis, creo que sería bueno. Bueno, ¿qué tiene Luis Gustavo? Todos cuando exponemos nos ponemos nerviosos, ¿no? Es diferente de repente que yo esté aquí y de repente en clase sería diferente, ¿no? Pero hay que aprender cómo se llama de repente a controlar eso. Cuando tú estás trabajando en un centro de salud y te digan Luis Gustavo tienes que hacer una charla, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo la...? Ay, me van a preguntar ¿qué hago? No, o sea, y vas a ver tú que al principio puede ser difícil, pero después te vas a ir soltando, todo va a ir fluyendo y tú vas a querer hacer todas las charlas, ¿sí? Hay que de repente dominar un poquito más, ¿sí? Por eso es que les digo que va a haber exposiciones, ¿sí? No tanto porque ah, no, la misma no quiere hacer nada una hora, quiere que nosotros no me hagan, no, sino que por eso mismo, ¿sí? Para que ustedes aprendan, se suelten un poco más. Si tengo que inventarme temas, lo voy a hacer, ¿ah? Pero sí o sí, y ahora yo voy a ser la que escoja quién va a exponer, ya no ustedes ni por sorteo. Por eso estoy yo como se llama, viendo, evaluando, ¿no? O sea, ya sé para la próxima exposición quiénes van a exponer solos, ¿sí? Y ahora ya no va a ser que yo, solamente una persona va a depender, ¿no? Tenemos nosotros que como sea de repente todo ese miedo, ese temor que nosotros tenemos votarlo porque a lo largo de la corte vamos a llegar a trabajar, ¿qué vamos a hacer? Me puse nervioso, ¿no? Vamos a estar peor con un salón lleno de gente, ¿no? Y tenemos que dominar eso. A ver, ¿están Zambrano Ramos? ¿Están Zambrano Ramos? Sí, me pregunto. Bueno, te llamé hace rato y no estabas, ¿sí? Miss, pero ahora sí estoy. Es que era, no tenía mucha señal, Miss. Sí, por eso estoy volviendo a llamar, ¿no? A mí no llamó, a ver, ¿me puedes simplificar lo que nos ha querido decir tu compañero, lo que nos ha dicho? Porque me imagino que el trabajo ha sido grupal, ¿no es cierto? O sea, la misma información que me ha podido dar él, cualquiera de ustedes me la puede dar, ¿no? A ver, ¿me puedes decir resumidamente lo que tu compañero ha hecho? ¿Qué son las proteínas? Sí, ¿en dónde las encontramos? Las proteínas o protidos son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas están formadas por aminoácidos y esta secuencia está determinada por la secuencia de nucleotidos de un gen correspondiente. A ver, ¿qué es un aminoácido? ¿Un aminoácido? Sí. ¿Son genes estructurales? No sé, te estoy preguntando, a ver, ¿qué son aminoácidos? A ver, dime. Sí, miren, les vuelvo a repetir lo que les dije a su compañera, ¿no? Es una sustancia química orgánica que constituye el componente básico de la proteína. Mira, con que tú me hubieras dicho, es un componente básico de la proteína, perfecto. Sí, no, de repente, no hablar tanto en sentido físico, no es un aminoácido ácido de la molécula, no, o sea, es que es un aminoácido, es un componente vital de la proteína, ya está. Cuando, por eso les digo, ¿no? Cuando ustedes tengan cualquier trabajo de investigación, ¿sí? O sea, o para investigar, para la tarea de ustedes, para que expongan, busquen de repente, este, conceptos que ustedes puedan manejar, los que sea más fácil de ustedes para que se puedan acordar, ¿sí? Porque es un aminoácido de la molécula, o sea, son, sí es cierto, ¿sí? Acá, en todo lo que son nutrientes, alimentos, entra mucha talla de parte física, ¿no? Pero nosotros, ¿qué queremos? No queremos gobernos físicos, queremos saber qué es una proteína, en qué alimentos las encontramos, cuánta de proporción me dará de repente si me como una pechuga de pollo de proteína, a eso me voy, ¿sí? Algo más sencillo, ¿no? Que ustedes también puedan, se puedan acordar rápido, puedan contestar rápido, puedan dominar el tema también más rápido, ¿sí? ¿Qué hago? Yo lo que quiero es algo más como preciso, conciso, ¿no? Y que también sus compañeros entiendan, ¿sí? A ver, ¿mis, yo puedo contar un poquito? Sí, sí, a ver, sí, sí, dime Marioli. Por ejemplo, las proteínas de origen animal la podemos encontrar fundamentalmente en las carnes, que es así la carnecita, vamos, con este dibujito, en pescado, ya, en pescado, en huevos, y después en leche, en queso, que son estos, así le dije el queso, no sé si me mirará porque no me sale compartiendo la pantalla. ¿Ya? Ya, y por ejemplo, en 13 gramos de pescados, en 13 gramos de leche podemos encontrar 13 de proteínas en 100 gramos de la carne. Es que eso no, eso no me quería acotar, Luis. Esencial, yo también puedo acotar algo al grupo. Por supuesto, por supuesto. Yo tampoco no estuve desde las 12 en punto, así que por favor, soy Daniela Quispe. Sí, Quispe Salas. Sí. A ti y a Marile les había puesto falta, falta. Ay, no, no me voy a poner. Y a mí, bueno, una definición básica de las proteínas que yo sí he considerado importante, es un compuesto cuaternario. ¿Por qué cuaternario? Porque básicamente, no todas las proteínas, pero sí, en su mayoría, están compuestos por cuatro elementos, ¿no? Que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Como bien ya han escuchado, está formado por aminoácidos que son parte de las proteínas como leucina, isoleucina, valina, isotridina y demás. Y las funciones, ¿no? Que tiene función energética como ya ha podido explicar nuestra compañera Arleth, ya que ciertos alimentos, sobre todo de los, de las proteínas animales, contienen grasa y es una grasa saludable, ¿no? Y eso nos da energía. También habló de la función contractil, que habló de la actina y la miocina que se encuentran en los músculos y hacen que se puedan mover. Tiene función estructural, ya que de las proteínas también sale para que se formen el cabello, las uñas, ya que contiene colágeno y queratina, ¿no? También tiene unos una función de defensa que crean anticuerpos. Como comentó, también hay una función hormonal, ¿no? Que genera hormonas como la... que puedan, el cuerpo pueda asimilar un poco más la insulina, ¿sí? Y también ayuda, ¿no? Con la función transportadora y habló de toda la sangre, vio algo que comentó nuestro compañero sobre la exposición, un poco más como para reforzar. Y también en el aspecto de las proteínas de origen vegetal, ¿no? Como nuestro compañero Gustavo comentaba, son en sí todas las verduras, bueno, no verduras, sino cereales. En este caso, yo, por ejemplo, tengo la linaza, la avena, los diversos tipos de frejoles y los garbanzos, ¿no? Sí, eso mismo. A ver, está aquí, te casa. Sí, mira. A ver, ¿alguna aportación que quieras tú hacer o un aporte más de lo que ya tú has dicho? ¿Podría hablar de las proteínas, su función? ¿De eso? Sí, sí. Ya, como bien ya lo mencionaron, las proteínas son macronutrientes esenciales que esto lo vamos a adquirir a través de ya sea vegetal o ya sea animal. En lo que es este animal podemos obtenerlo de la leche, del queso, la carne, el pescado, el pollo y como es de la de lo vegetal podemos encontrarlo de si no me equivoco es del brócoli de los cereales como mi compañera lo mencionó su función de las proteínas va a ser específica ¿no? Va a permitir mantener las células y también va esto va a ayudar a que nosotros formemos anticuerpos también nos va a ayudar a hacer como le digo este músculo algo así no me acuerdo más ¿alguien que quiera preguntarle alguien algo al grupo de otros grupos u otra compañera porque di voy a dejar una tarea ¿sí? para que todo esto va a ser investigación primordialmente ¿no? A ver van a buscar ¿cómo se llama la enfermedad por deficiencias de proteína ¿sí? ¿cómo se llama? y bueno ya ¿cómo se llama la enfermedad por falta de o por deficiencia de proteína ¿sí? valores normales ¿no? de repente también valores normales de proteína para nuestro cuerpo nadie sabe ¿sí? porque ya sabemos que la encontramos en carnes especialmente en la pechuga de pollo ¿no? creo que todos ya lo sabemos ¿no? si vamos a un gimnasio pechuga de pollo fue proteína ¿no? para que tu masa muscular esté bien conservada no esté tan flácida y creo que eso todos lo saben si eso me van investigando muy bien ¿cómo se llama este a sus compañeras no han dado aportes más que yo haberles hecho preguntas han aportado si han de repente han complementado un poco más con lo que sus compañeros que iban a exponer ya lo habían hecho ¿ok? de eso se trata en un grupo no solamente la que va a exponer los dos que van a exponer sobre ellos va a recaer todo o no si de repente a mi compañera le faltó un punto que no quedó muy claro complementar ¿no? y obviamente que si para mí todo está claro yo también voy a preguntar ¿no? de eso se trata no solamente a los dos que se ponen me imagino que todo todo el grupo ha trabajado ¿no es cierto? todo el grupo ha trabajado ok de eso se trata como ya lo dije ¿no? a la otra semana me imagino que ya estamos culminando ¿sí? si alguien no tiene grupo recién se ha reintegrado avíseme para va a ser otro tema más y se puedan exponer el día lunes ¿no? los que recién obviamente se han reintegrado de repente ¿sí? igual las exposiciones van a seguir a diferencia los grupos ahí van a continuar siendo los mismos pero lo que va a cambiar es la exposición o quien va a exponer yo voy a escoger ¿sí? no quiero no van a salir maestras exponiendo ¿no? pero quiero de repente imagínense ahorita estamos de repente detrás de una computadora una laptop ¿no? en el salón ¿sí? de repente los nervios serían un poco más y usted ya ¿cómo se llama? al otro año van a terminar van a ir a buscar trabajo van a de repente a presentar rancharlas ¿sí? y eso tenemos que nosotros ir formando ¿no? perder de repente un poquito el miedo ¿no? al igual cuando yo inicié en el instituto tenía de repente un poco de temor ¿no? pero ya poco a poco uno también se va soltando y es lo que yo quiero que pase con ustedes ¿ok? entonces bueno ya hemos culminado las exposiciones del día de hoy lo que nosotros vamos a hablar ahí a ver es sobre lo que nos corresponde pues en sí ahora ¿no? que son los alimentos y alimentación ¿sí? ¿ustedes creen que alimentos y alimentación sea lo mismo? no me no me a ver alimentos ¿qué es? ¿qué es un alimento y qué es alimentación? a ver voy a sacar acá mi lista acá tengo la lista para anotar en la mañana han intervenido bastante y yo les pongo sus puntos sus puntos sus puntos de esa también va a ser una nota así van interviniendo y me van diciendo sus nombres para yo anotarlos a ver ¿qué será alimentación? ¿qué será alimentación? alimentos ¿qué es un alimento? ¿qué es un alimento? ¿qué es un alimento? ¿qué es un alimento? ¿qué es un alimento que toma un organismo o un ser vivo para mantener sus funciones vitales? a ver ¿cuál es tu nombre? Mariolita no te escucho Mariolita otra persona más que quiera intervenir ¿qué es alimentos? ¿qué es la alimentación? ¿qué es la calidad que vamos a ingerir? yo soy la alimentación la calidad de alimento alimentos en sí todo lo que nosotros vamos a de repente a ingerir por la boca es un alimento ¿no? la alimentación tiene que ver mucho con la variedad que nosotros vamos a elegir para comer ¿sí? una papa frita podría ser hasta inclusive un alimento ¿no? pero esa papa frita pues no tiene nutrientes no me va a nutrir no va no va a aportar mucho a mi organismo ¿sí? y la alimentación tiene que ver con la variedad de un plato lo que yo voy a ingerir de repente voy a ingerir arroz y papas fritas y voy a fritar full grasa ¿no? ¡uy rico! ¿no? pero no me va a dar calcio no me va a dar de repente potasio no me va a dar hierro ¿no? más de ello se trata una alimentación saludable ¿sí? todos quisiéramos comer saludable a ver seguramente escuchaste alguna vez decir que las golosinas no son alimentos nutritivos ¿sí? mientras que la carne y verduras si lo son es que no todo lo que comes es útil para tu organismo ¿sí? como les digo ¿no? la golosina yo me alimento comiendo puras golosinas me estoy alimentando pero no me estoy nutriente y también esas golosinas van a dar a mi cuerpo las vitaminas los nutrientes que este necesita para que funcione todo lo contrario más bien me va a dar flojera voy a estar ahí hecha en la camita ¿no? porque no me está dando de repente suficiente no me están aportando energía ¿no? para hacer mis tareas del día a día a ver los alimentos son sustancias que nos brindan nutrientes las cuales permiten que nuestro cuerpo crezca y nos proporcionan la energía necesaria para desarrollar nuestras actividades diarias ¿sí? si bien es cierto de repente yo estoy en mi casa me da flojera cocinar ¿qué agarro? me compro un chisito y me compro una galleta ¿no? el hambre se me va a quitar porque estoy ingiriendo algo pero no me estoy nutriente ¿sí? no el chisito no le va a dar a mi cuerpo lo que necesito yo para estar vital todos los días para de repente este salir de correr más me voy a cansar no ¿ok? a ver clasificación de alimentos hay dos dos clasificaciones por su origen y por su función por su origen animal vegetal y mineral y por su función energéticos constructores y protectores vamos a desarrollar cada uno de ellos ya sea por su origen o por su función ¿ok? a ver alimentos según su origen hay alimentos como la carne y la leche que proceden de los alimentos que son de origen animal otros como frutas verduras y el pan proceden de las plantas que son de origen también vegetal y también necesitamos el agua y la sal que son de origen mineral ¿sí? obviamente está acá prácticamente todo resumido ¿sí? a ver si decimos los alimentos que son de origen animal a ver ¿quién me puede decir dos, tres ejemplos? el pescado mis carne el pescado el pollo es fácil ¿no? el pescado el pollo el pancho el pavo el pato todo eso son de origen animal ¿no? o sea ya ¿para qué nadie tanto vuelve? solamente así sea de repente hasta la choquita ¿no? es un alimento de ¿cómo se llama? origen animal ¿no? ¿a quién le gusta la choca? a ver ¿a quién le gusta? ¿alguien ha probado choca? a mí a mí yo nunca he probado sí, a mí me gusta sí, a la parrilla es como como pato como paloma ¿hay visto que hay un restaurante que la hacía enterita se la sacan? ¿a quién le gusta de repente el cuy chatao? de repente ¡ay, qué rico! ay, no acá me vamos a salir más de hambre creo vamos a ir de frente a comer a la parrilla más rico la verdad que no me gusta mucho el cuy yo el pavo tampoco no mucho o sea yo soy de repente este el pollo la carne si me gusta el chanchito el pescado frito ¿sí? no voy a decir que como de repente todas las semanas lo juro pero no mucho o el chilcano ¿no es cierto? que no solamente es pescado frito ¿en qué se puede comer el pescado? un chilcanito un sudado escabeche ¿no es cierto? a ver el pato ¿a quién le gusta el pato? creo que a todos ¿o no? menos a mí el pato bueno ahí me gustan arroz con pato hay también ceviche de pato caldo de pues hay variedad de repente a veces ¿cómo se llama? nosotros que somos amas de casa nos inclinamos solamente por arroz con pato te doy variedad y de repente chicharrón ¿no? el chanchito asado o sea hay sin fin no solamente la carne del pescado del pollo también están los marisquitos ¿sí? que es bueno si es rico pero tienen alto contenido en colesterol y ácido úrico si es también miren nosotros nos ponemos a ver la gallina a ver ¿a quién no le gusta el caldo de gallina? a ver ¿a quién no le gusta el caldo de gallina? yo creo que a todos ¿no? o estofado de gallina ¿no es cierto? Daniel hay estofado de gallina si nosotros nos ponemos a pensar decimos en la semana tres, siete días ¿no? pero sin embargo comemos lo mismo ¿y qué hacemos? cuando tenemos de repente para comer carne pescado pollo de repente también tenemos que ver nuestra economía un conejo creo o un cuy entero solamente está 13 soles ¿no? si yo somos tres son 39 ¿no? o sea también creo que la la distribución de nuestra alimentación en toda la semana también creo que parte fundamental lo debemos a la parte económica ¿no? a ver el pollo ¿cuál está más barato? ¿el pollo o el bistec? pollo el pollo ¿no es cierto? el bistec está 30 soles el kilo un filete me sale casi a 10 soles 9 soles ¿no? con 9 soles ¿qué hago? me compro un kilo de pollo y me puedo hacer un estofado ¿no? o sea pero podemos sí comer de repente no carne todos los días de repente más comemos pollo porque está más a nuestro alcance pero no solamente vamos a comer pues pollo frito podemos que comer pollo a la plancha pollo todo lo que es un caldito de pollo el caldo si no es alimento ¿sí? obviamente si me va a llenar pero yo creo que todos los que comen de repente algún caldito yo creo que todos los que comen algún caldito a la una a las tres ya están de nuevo con apetito o me equivoco a ver semi semi si no es cierto puro agua pues no sé no sé ya como les decía no es cierto a veces más nosotros también tenemos que ver nuestra economía ¿no? pero no por el hecho que de repente no esté a mi alcance de comer pollo todos los días voy a hacer pollo frito no sé pollo bróster ¿no? siempre tratando de para ustedes ¿qué es lo más nutritivo? comer un pollo bróster o un estofadito a ver un estofado un estofado un estofado no sé una porque el pollo ahí es servido ¿qué me va a contener? zanahoria albergitas ¿no? comúnmente ¿no? y eso que son verduras a ver ¿qué sea lo más nutritivo para mí? ¿no? no más rico ¿ah? el arroz chaufa o un arroz con pollo a ver un arroz con pollo ¿por qué tiene arroz? ¿por qué tiene zanahoria y alberja? aparte también tiene cilantro ¿no es cierto? sí hay que darnos cuenta dentro de lo rico podemos comer rico pero también podemos comer un poquito más sano a ver ¿qué preferirían comer? ¿pollo a la brasa o pollo bróster? a la brasa a la brasa bróster bueno los dos los dos son sí ricos también tienen proporción de grasa sí pero el pollo a la brasa pues es un pollo al horno se va deshidratando ¿no? con el calor se va cociendo en cambio el pollo bróster pues lleva harina mandioca y encima lo fríes en full aceite yo sí los dos son ricos pero si me dicen de repente cuál es menos dañino el pollo a la brasa ¿o no? otros alimentos como frutas verduras y el pan proceden de las plantas son de origen vegetal ¿no? creo que todos como se llama comemos frutas verduras a ver creo que de repente no hace falta que comamos un estofado y al ladito nuestra fuente de ensalada ¿no? de repente nosotros comiendo una papita y la zanahoria ¿no? con la albergita ya le estamos ya estamos sin querer comiendo cositas vegetales claro que no es lo mismo que yo a ver ¿quién de ustedes sinceramente en la tarde en vez de cenar en vez de comer comida come una manzana come una ensalada de frutas a ver sinceramente nadie nadie mis creo que las frutas lo comen entre comidas digamos el almuerzo después o después del desayuno yo creo que nadie tenemos nosotros tenemos de repente que no te escucho no te escucho de vez en cuando comerá de vez en cuando ¿no? pero lo idóneo es que siquiera debemos de comer una diaria ¿no? una al menos una manzana un plátano aunque sea una rodaja de piña aunque sea una rodaja de papaya es lo ideal pero no lo hacemos ¿sí? no lo hacemos no lo hacemos porque yo de repente ahorita no estoy como se llama supervitada una dieta pero he bajado bastante la ración de mi comida y en las noches no me estoy absteniendo así de comer ¿sí? pero como se llama como lo mínimo antes por ejemplo me daba por comer dos o tres pancitos con aceituna ¿no? ahora ya no consumo agua ¿sí? y lo hago por mi salud también ¿no? aparte que yo hace más de un año me había bajado como 20 kilos de peso así rápidamente me bajé con pura dieta ¿no? pero con esto de la pandemia ya un poco como que la ansiedad poco a poco sin querer hoy día te comes dos galletas mañana una gaseosa pasado mañana pollo broste y cuando te vas dando cuenta pues la ropa ya no te entra ¿sí? y yo me he dado cuenta ¿por qué? porque el sábado he tenido un entierro de una persona muy querida para mí ¿sí? y este pantalones que ya no me querían de entrar pues ahora normal me han de entrada ¿no? y yo también haciendo una evaluación pues no yo he bajado sin querer la ración de mis comidas ¿no? y me siento un poco mejor ejercicio sí haría ¿sí? podría ser full ¿no? pero a veces por el tema de tiempo no es una hora ¿no? viendo tele yo puedo hacer mis ejercicios porque así con música no podrías ¿no? viendo tele pongo el youtube en el televisor y ya está ¿no? ya yo hago ¿no? quiero volver a retomar esa rutina ¿sí? porque es lo más saludable para mí espero ¿cómo se llama? volver a retomar ya muy pronto pero por ahora estoy poco a poco ¿no? porque si de repente una mañana no como nada voy a estar a dieta ¿no? pero pasado mañana me voy a dar unos atracones así de comida a full y va a ser lo mismo que nada ¿no? mejor poco a poco todo es un proceso ¿sí? nadie puede bajar quienes bajan 10 kilos en una semana que si hay personas que bajan 10 kilos de repente en 20 días en 30 días sí hay sí hay les digo porque antes yo me metía así con un grupo de amigas ¿no? obviamente ellas tomaban otros componentes que les ayudaban ¿no? pero igual ¿no? o sea es muy rápido el organismo es ¿sabes? estás exigiendo ¿cuánto? pues ¿no? lo normal es poco a poco que en un mes me bajes un kilito puede ser ¿no? hasta gramos ¿no? un hábito que poco a poco uno tiene que ir tomando igual también necesitamos el agua y la sal que son de origen este mineral yo creo que ¿quién toma 8 vasos de agua diario? a ver yo creo que nadie alguien que me diga o no solamente agua de repente refresco a ver ¿quién toma? a ver ¿quién me puede decir yo, Miss yo tomo o me tomo 3, 4 vasos de agua nadie a ver nadie pero ¿no? de repente una sola persona pero sinceramente si ustedes le ponen un vaso de gaseosa y un vaso de agua ¿a cuál sirvían ustedes? a la gaseosa creo ¿no? todos todos ¿no? y de repente si está y de repente si está helada mucho mejor pero no se cuenta la gaseosa es rica ¿sí? en algunas marcas exclusivas especialmente pero tiene un componente yo pienso que quien ha tomado y se ha dado cuenta que tiene un componente que te provoca adicción o sea ya con un vaso no te conformas tú quieres seguir tomando más y más ¿no? y yo le digo pues mi papá compró una gaseosa una marca X ¿no? y me tomé un vaso y después ¿cómo se llama? terminé el vaso y a la media hora pues quería otro más otro o sea así 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 y así y siempre no voy a mentir yo tengo de repente voy a la tienda y me compro unas gaseñas chiquititas ¿no? me tomo una ¿no? para pero ahí queda ¿sí? porque también el excesivo la excesiva toma de gaseosa pues no es no es recomendable para nada ¿no? excesivamente en azúcar o que dice 40% menos azúcar que lo que habré visto pero igual ¿no? pero el componente de adicción está ahí ¿no? y que hace que tomes más ¿para qué? para que uno consuma más ¿no? sin querer queriendo uno consume pues más y de efecto pues ya es dañino para nuestra salud a ver entonces ¿cuántos los alimentos se clasifican en? hay dos clasificaciones a ver a ver hay dos clasificaciones ¿cómo se clasifican estos alimentos? por su ¿quién me dice? función y su origen ¿quién ha contestado? función marileidy y guay ¿quién me dice? por su origen y por su función ¿por su origen ¿cuál sería? vegetal animal mineral por su función los energéticos constructores y constructores energéticos y el otro son tres protectores o reguladores protectores muy bien ¿quién me contestó? astilcueta astilcueta y el ¿sí? a ver por su función alimentos constructores igual que para armar un carro se necesitan materiales de construcción ¿su cuerpo que necesita para crecer y fortalecer tus músculos y los huesos? estos alimentos constructores son ricos en proteínas ¿no? la carne el pollo el pescado la leche y sus derivados y las legumbres forman parte de este grupo ¿sí? obviamente que todo en conjunto como lo hemos dicho si nosotros nos ponemos a analizar la carne de chanchito la carne de conejito de repente una tiene más propiedades que otra pero si nos van a dar un buen aporte ¿no? el punto es no comer de repente mucho arroz mucha papa yo creo que con una tacita de pídex ¿cómo se llama? todos estaríamos bien ¿no? una medida de arroz una papita y ensaladita que es lo que se quiere ¿no? hay que aprender a comer de repente un poquito más sano a ver energéticos tanto el carro como tu cuerpo necesitan energía para funcionar la energía del carro es la gasolina y la energía que tu cuerpo necesita para desarrollar las actividades diarias ¿quién me los va a brindar? los carbohidratos y las grasas por ejemplo el pan el fideo el arroz los cereales el azúcar los dulces la mantequilla el aceite y el maní nadie dice que comer una galleta me va a hacer mal ¿no? pero si me como dos tres paquetes si lo es todo en exceso es dañino ¿no? obviamente así como nuestro cuerpo así como la grasa también no es buena no es buena en exceso para nuestro organismo también nuestro cuerpo la necesita pues tenemos que que comer de repente alguna fritura ¿sí? pero solamente y si lo combino con ensalada sería mucho mejor ¿no? de repente si me como un este un bistecito ¿no? a la plancha con mis papitas fritas o arroz ¿no? ¿quién no lo ha comido? ¿no? pero si a eso le añadimos de repente una ensalada de lechuguita de tomate toda esa grasa que yo estoy consumiendo ¿no? todo ese montón de carbohidratos se va a equilibrar ¿ok? protectores para que el carro esté en buen estado necesita alimentos protectores como aceite y agua así mismo tu cuerpo necesita alimentos que lo ayuden a funcionar bien y que lo protejan contra enfermedades estos son las vitaminas y los minerales ¿no? en este grupo tenemos las frutas verduras que nos protegen de las enfermedades así también los minerales como el agua yo creo que la mayoría de ustedes ha escuchado a ver ¿qué han escuchado con respecto al agua? yo creo que todos hemos escuchado que el agua es bueno para eso para el otro a ver ¿quién me puede decir que el agua ¿qué es? es bueno es bueno para bajar de peso en un video y también cuando tomas adecuada agua una adecuada cantidad de agua digamos si sufres de estrés te mejora escuta en un video o algo así mire la verdad no sabía que era yo sí sé que el agua es un desintoxicante natural ¿no? por ejemplo te tomas tus vasitos de agua todo ello y ¿qué haces? obviamente vas a ir al bañito vas a tener ese proceso de que voy a ir a misionar al misionar nosotros que botamos toxinas todo lo mal ¿no? obviamente que nos va a ayudar a purificar nuestro cuerpo cuando dice no señor usted tiene que tomar bastante agua porque está subida de peso ¿no? es porque es un mineral ¿no? nos va a ayudar bastante a que nuestro cuerpo también den un mecanismo de defensa ¿no? 8 vasos es lo recomendable mínimamente puede ser a más ¿no? nadie se ha enfermado por consumir pues bastante agua a no ser que tenga alguna enfermedad en los riñones y sufra retención de líquidos ¿no? pero es el líquido universal ¿no? por naturaleza ¿sí? y junto con de repente las frutitas las verduras a ver alguien me puede decir si alguien si alguien ha comido su segundo hoy día con ensalada a ver ¿quién? ¿saben qué me gustaría cómo se llama hacer un grupo para que todos me manden sus comidas a ver qué come ¿no? o sea no solamente para ver ay cómo se llama si ella de repente come huevo frito ella de repente no sino que para ver cómo nos estamos alimentando ¿sí? yo me acuerdo que me metí así un grupo sino que ya mi celular saturaba me tenía que salir a cada rato o borrar ¿no? porque era éramos pues como 100 personas 50, 80 ¿no? o sea y todos los días teníamos que pero ¿qué es lo malo? mandaban la comida así en mi cuello a la plancha con mi ensalada para la foto sacaban la foto y después le aumentaban el arroz y las papas fritas o sea o si no estamos en un grupo de para hacer dieta aprender a comer y una ya podía sus tallarines con su copa y ya no ya o sea tremendamente ¿no? porque de repente no sabemos ¿no? recién queremos aprender pero nosotros podemos crear un grupo allá mándenme sus comidas todos los días ¿no? pero para la foto después están ahí en la tarde que vuelven a comer la comida o sea no hay mucho ¿cómo se llama? no hay mucha gracia ¿no? como dirían ustedes a ver ¿sí? a ver entonces ya habiendo visto ¿no? la clasificación de los alimentos por su origen por sus funciones ¿sí? yo creo que ya no hay mucho que ahondar en el tema vamos a ver los hábitos de alimentación saludable a ver para ustedes o a ver ¿quién me puede decir cuál sería un desayuno saludable? un desayuno a ver ¿cómo se le imaginan? o ¿cómo comen ustedes un desayuno con ustedes saludable? ¿panqueques? ¿panqueques? una avena una avena con un suelito ¿una avena? avena con leche o sea cuáquer con leche ¿y ahí vas a comerías pancito o no comerías un pancito? sí pancito pancito o camote ¿cuántos panes? yo como un pan ni camote ni cuáquer con leche mucho sería mi compañera parece gordita creo terminando la clase voy a voy a comer no ¿cómo se así? obviamente ustedes creen por ejemplo a veces yo sé que a veces no toditos comemos cuáquer algunos comerán de repente jugo ¿no? que pocos jugo otros comerán de repente su té o su café o su cocoa aún es así ¿no es cierto? no tengo ni mate de hierbabuena mate de hierbabuena la verdad que nunca escucho eso en un desayuno pero dime ¿por qué tomas mate de hierbabuena? cuando estoy mal lo más mismo pues ah no pero o sea haz de cuenta que no estás mal habitualmente ¿cómo es tu desayuno? ¿de qué consta tu desayuno? a veces tomo quinoa siete cereales ¿ya? pero ¿en tu casa o de repente tienes que ir a trabajar y consumes afuera? a veces en mi casa a veces afuera yo de repente no sé si yo tengo esa mala costumbre no sé no podría decir si es mala o buena pero yo difícilmente yo no consumo comida en la calle o sea no que yo me voy a un restaurante casi no no es de mi agrado no es de mi agrado ¿sí? ¿por qué? porque sí pienso que no es tan nutritivo ¿no? pero si tuviera la necesidad lo haría pero comería de repente dentro de la cartilla del menú porque ahí te vienen en un restaurante ¿qué hacen? ¿no? mayormente te ponen dos platos que son guisos y además es grasa ¿no? si yo a lo mejor me como una chuleta de chancho con su arroz ¿no? pero y dejamos de lado los guisos que también son ricos de repente varios de ustedes por trabajo comen afuera ¿no? pero a veces no uno no 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 se logra saciar no no logra llenarse o a ver ¿quién quién de repente come por trabajo o afuera en un restaurante? a ver ¿normal logra satisfacer el hambre o todavía un menú de repente no no logra saciar? a ver ¿quién no? a ver nadie todos comen en su casa me da mucho gusto entonces a ver ¿qué es una alimentación saludable? es la que contiene una variedad de alimentos su consumo debe ser en cantidad suficientes que le permitan a cada miembro de la familia cubrir a diario sus necesidades de energía y nutrientes para mantenerse activos y saludables es importante es importante que una alimentación saludable contenga alimentos de los tres grupos básicos para así estar nutridos y prevenir enfermedades que se causan por deficiencia o exceso de sustancias nutritivas a ver alguien me puede decir qué enfermedades podrá ocasionar no tener una alimentación saludable a ver ¿quién la anemia mía? ¿anemia? ¿anemia? ya la anemia a ver puede ser puede ser la anemia a ver otro la obesidad ya otra enfermedad que no sea la anemia ni la obesidad la diabetes la diabetes también ya eso me van a investigar ¿sí? a ver enfermedades por deficiencia o exceso de repente si como mucho voy a tener obesidad pero si como poco si como muchas harinas mucha sal mucha gaseosa mucho dulce voy a estar propensa a ser obesa pero si como poca poco arroz mil mil a ver dime la anorexia sí perfecto la hipertensión también es hay bastantes solamente me van a decir 10 enfermedades ya 10 10 enfermedades 10 porque van a encontrar muchas osteoporosis diabetes hipertensión la gastritis sí ya estamos ya midiendo como 6-7 ¿sí? hay bastantes ¿sí? 10 enfermedades ¿por qué dijo? enfermedades por deficiencia o exceso de sustancias nutritivas ¿no? mis 5-5 o 10-10 de cada uno por exceso o por falta 10-10 vamos a dejarles trabajo 10-10 ya a ver 10 10-10 10-10 10-10 ¿sí? y ahí ya tiene uno dos tres cuatro ya cuatro ya miren hay bastantes ¿no? no hay sí dime no te escucho no te escucho ¿podrías repetir la tarea por favor? enfermedades por exceso y deficiencia de alimentos ¿no? si 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 como bastante de repente carbohidratos grasas dulces ¿qué enfermedades a qué enfermedades estoy propensa? y si como poco ¿a qué enfermedades también estoy propensa? o sea siempre hay un más menos ¿no? obviamente que si como equilibradamente no voy a estar propensa a casi nada a ver ¿ya notaron todos? sí mis por favor a las tres y cuarenta y cinco me avisan ya en la mañana se me pasó la hora y eran como sesentitantos alumnos y a las justas he terminado para tomarles lista ¿sí? por favor a las tres y cuarenta y cinco alguien me avisa ¿sí? y de repente no vamos a culminar las diapositivas ya me imaginaba pero igual ¿cómo se llama? la la tarea sí sí o sí se deja a ver ya algunas prácticas alimentarias sugeridas para beneficiar la salud de nosotros y la de la familia ¿no? obviamente aumentar el consumo de frutas y verduras consumir agua simple potable como día principal obviamente que si va a ser agua potable ¿no? pero tengo que hacerla hervir también puede ser agua mineral ¿no? en la que vienen en la tienda embotellada mantener los horarios de los cinco tiempos de comida ¿sí? comer y a masticar despacio ¿no? oye a ver de repente si no masticamos bien si nos pasamos la comida rápidamente vamos a estar de hambre a la media hora ¿no? no y aparte que nuestro aparte ¿cómo sería esto? nuestro sistema digestivo pues va a tener un trabajo muchísimo más amplio ¿no? y dificultoso porque la comida no la estamos triturando no la estamos pasando pues casi entera no tener una alimentación correcta conlleva el desarrollo de enfermedades como diabetes mellitus hipertensión problemas del corazón esas son bueno ya hemos mencionado algunas enfermedades que nos faltan ¿no? ¿sí? la alimentación correcta debe ser equilibrada debe incluir cantidades adecuadas de alimentos sin excederse o incurrir a deficiencias es un poco de repente decir que debe tener las cantidades ¿no? porque ustedes para comer una presa del estofado ¿pesan la presa? a ver dígame la pesan ah ya no voy a pesar ¿cuánto pesa esta papa para servirme en mi plato? voy a pesar esta piernita de pollo no ¿no es cierto? no no es cierto de repente nosotros vamos más a la pechuga ¿no? es más seca ¿sí? es más seca es menos grasa pero es más grande una pierna de pollo si bien es cierto tiene bastantes proteínas ¿sí? pero es más pequeña es igual ¿no? la vez pasada me pasaron una dieta y 150 gramos de papa y como yo sé yo no voy a estar pesando las papas ¿no? ah no esta papa pesa 150 ya o 100 gramos de carne es un poco difícil ¿no? que nosotros decirle a la mamá mami no pesa mi presa antes de meterla en la olla porque si es pesa 200 yo ya no puedo comer ¿no? es imposible ¿no? en qué está nosotros de repente conscientemente allá ¿no? una mi piernita de pollo o hasta la ala inclusive tiene más pellejito un poquito de más grasa que la pierna ¿no? no solamente impresa y una papa ¿sí? la partimos por la mitad y perfecto ¿no? completa debe contener todos los grupos de alimentos que al ser combinados aporten nutrientes necesarios carbohidratos lípidos proteínas vitaminas y minerales fácilmente a ver ¿qué me puede decir una un segundo un guiso que contenga estos grupos o de repente añadiendo una ensalada puede contener a ver ¿qué comida será? todas cualquiera puede contener estos grupos de comida carbohidratos lípidos ensaladas minerales a ver ¿quién me puede decir? ¿cómo se un almuerzo? escabeche estofado estofado escabeche el estofado por ende lleva papa ¿no es cierto? y es un carbohidrato lleva también una presa de pollo lleva verduras ¿no? ¿qué me faltaría aquí? de repente un vaso de agua un vaso de refresco ¿no? podemos consumir maracuyá no solamente agua ¿no? si bien es cierto es mejor si es pura pero si en nuestra casa estamos acostumbrados a tomar refresco al mediodía ¿sí? de repente la cantidad de azúcar disminuirle ¿no? sentirle un poco achumada no tan dulce porque si me estoy midiendo en la comida pero estoy comiendo pues bastante me estoy echando harto dulce en el refresco no tiene mucha gracia ¿sí? obviamente ¿no? y si y si ese estofado lo acompañamos de repente con una ensalada a la rusa o con una ensalada de lechuga que es poco porque obviamente el estofado no va con ensalada no creo que todos consumamos ensalada cuando comemos estofado sería bueno ¿no? pero en todo caso reducir bien la papita o el arroz no es si me como una papa entera a partir de la mitad comer la mitad de papa y un pires de arroz comer lo menos posible no reducir suficiente que cubra las necesidades del organismo para su adecuado funcionamiento ¿sí? inocua que su consumo habitual no implique riesgo para la salud porque está exenta de microorganismos patógenos toxinas y contaminantes que se consuman con maduras con moderación ¿acá qué quiere decir no es cierto? ustedes si ustedes cocinan o la mamá cocina antes de introducir la verdura la papa no sé el arroz a la olla ¿qué hace? ¿qué hacen las mamás? ¿qué hacen ustedes? lavarlas ¿no es cierto? ya les he dicho ¿cómo se llama? pueden ser vitaminas pueden ser verduras ¿no? pero tienen también mínima cantidad de toxinas para que esa zanahoria que sale de la tierra ¿no? podemos decir ¿no? ¿cómo se llama? llegue a mi casa primero ¿qué hacen? la cosechan la planta le echan fertilizantes para que ésta pueda crecer desarrollarse ¿no? creo que todos sean frutas verduras casi casi ¿cómo se llama? naturalmente a veces no crece ¿no? siempre necesitan un poco de ayuda algún fertilizante algún abono ¿no es cierto? y por eso tenemos que de repente lavarla y hacerla pues hervir en caso sea igualito la lechuga ustedes cuando la han deshojado la lechuga hoja por hoja ¿no han visto que hay tierra ahí? o sea si una lechuga tierra igual claro las fresas igual también sale un montón ¿sí? y eso es lo que nosotros tenemos que ¿cómo se llama? cuidar mucho ¿no? a la vez antes de comer siempre lavar ¿no? igualito de repente si yo la naranja la naranja la lavan la naranja no creo sí creo que en la actualidad la mayoría al momento de comprar e ingresar la mayoría lavan los productos o las frutas ya sea con unas gotitas de cloro ahora ¿cómo se llama? si de repente tenemos ese hábito hasta inclusive mi papá lava los plátanos no les miento viene del mercado mi mamá viene lava los plátanos le echa el cola al agua claro mucho más cuidado ahora con esto del virus ¿no? pero ¿cómo se llama? yo partidaria de lavar el plátano no he sido ¿sí? le paso un trapo húmedo ¿no? a la cáscara pero así lavarlo no pero ahora con esto pues es recomendable lavar ya todo ¿no? esperemos que este hábito que tenemos nosotros de lavar las verduras las frutas pues permanezca siempre que no sea por la pandemia o de repente quién lo vendió quién lo agarró quién lo pesó ¿no? no esperemos que este hábito pues se mantenga siempre ¿sí? y adecuada que sea acorde a los gustos costumbres y recursos económicos sin sacrificar las otras características como ya lo dije ¿no? de repente allá yo prefiero cómo se llama este si bien es cierto el caldo de cuya el caldo de conejo es riquísimo también es más carito ¿no? ah no pero como no tengo plata ¿qué hago? compro pollo ¿no? porque es más barato un kilo de pollo alcanza para tres personas de repente más o menos ¿no? pero y luego en pollo frito no estoy de repente dejando de comer algo nutritivo así por algo que resulta un poco más económico pero que al final de cuentas pues a mi organismo no le va a aportar nada porque estoy comiendo grasas ¿sí? eso siempre tenemos que ver ¿no? adecuado ¿sí? la mayoría de repente no comerá pato todos los días no comerá pavo porque es costoso el pavo es caro la jamonada de pavo cuánto está el 100 gramos creo ¿no? está más de 8 9 10 soles ¿sí? pero en todo caso si no tengo prefiero que sea comer un huevito zancochado a comer de repente un perro caliente una hamburguesa en el desayuno ¿sí? siempre tenemos que ver no solamente dejarnos guiar no haya es lo más económico pero también tengo que ver que mi cuerpo le saque pues un poco de provecho ¿no? que pueda yo ¿cómo se llama? aprovechar en energía lo que yo me estoy introduciendo pues a la boca ¿ok? a ver ¿hasta ahí todo claro? todo claro sí ya entonces yo a ver vamos a ver ¿qué es la vamos a quedarnos aquí ¿sí? el plato del bien comer o del buen comer también puede ser ¿no? es la representación gráfica donde se muestra la clasificación de los grupos de alimentos orienta sobre la variedad de estos cómo combinarlos y en qué proporción deben consumirse tomando en cuenta las las características y necesidades de los en este caso bueno ha sido una un plato mexicano ¿no? pero la verdad que yo no no noto nada de mexicano porque tiene no solamente hay tacos ahí no solamente hay enchiladas ¿no? también hay este un grupo de verduras la correcta alimentación difiere mucho de los países ¿no? todos sabemos que para no estar gorditos con sobrepeso tenemos que comer sano sea aquí en Perú sea en Estados Unidos sea en Japón sea en la China ¿sí? claro que es difícil ir a Japón y encontrar a un una persona de raza japonesa pues gordita es difícil difícilmente yo veo una persona con rastros con rastros japoneses ser tener sobrepeso es es difícil ¿no? ¿por qué? porque la comida este oriental es es bien sana es bien sana ¿ok? ¿aquí alguna duda alguna pregunta? solo que y que es gordita y ya entonces vamos a proceder ¿cómo se llama? voy a tomar la lista ¿sí? esperemos no creo que me tome 15 minutos pero por si acaso tengo que prever porque a las 4 en punto sí o sí termina la clase hay otro grupo que va a entrar y no quiero perjudicar entonces a ver vamos a tomar lista rápidamente para darles algunas indicaciones sobre las tareas a ver aquí ya está alá Kiko presente mis presente sí Aspircueta Salas presente ya diseño pinto presente presente a ver caballero Vargas a ver caballero Vargas está ya a ver caballero Vargas a ver caballero Vargas presente caballero Vargas a ver caballero Vargas caballero Vargas cañarita Parajo presente mis ya a ver Caguasuri 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 ya Chaco Guaguayo presente mis ya a ver Choquecota Gutiérrez presente mis ya a ver Córdoba Corrova Calla Corrova Calla Corrova Calla Flores Lipa Flores Lipa a ver Flores Lipa no está ya a ver Guayguerrendón presente licenciado ya Guayro Calla Casa presente mis ya Laque Martínez Laque Martínez ya a ver León Rojas presente mis ya Maldonado Quispe presente mis ya Mamani 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 ya Mancilla Cuba presente mis mamani ya Osario Valdivia presente ya Oviedo Guamán presente mis ya Panca Coari presente Quispe Quispe presente Quispe Salas presente licenciado Ramos Cáceres Ramos Cáceres Rondón Cama Rondón Cama Cáceres Cáceres Torres Torre Sacho Torre Sacho Torre Sacho Presente Presente mis Urapacho Presente mis Ya Uchiñagua Mozambite Uchiñagua Presente mis Presente Vallejo Gilabera Alonso Presente Ya Vilca Casa Marta Buenas tardes licenciada Presente Vilca Larico Maiser No está Ya Zambrano Ramos Danixa Presente Mis A ver Alguien que no He llamado Por favor Venegas Álvarez Venegas Álvarez ¿Quién Más? Mograbejo Guamaní Rondón Ramos ¿Quién Más? Mograbejo Guamaní Santos Santa Panebra Rondón Ramos A ver Por favor ¿Quién habla Ya? Bueno ¿Cómo se llama? Alguien que se diga llamado Por favor Mis Mograbejo Guamaní Se me fue El internet No te escucho Mograbejo Guamaní Se me viene El internet Mograbejo Guamaní Ya Ya ¿Ois milagros? Sí Mis Bueno Entonces No hay más No todos Ya Bueno Me imagino Mis Mamá 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 Falta ¿Qué? Mamá 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 No te escucho Mamá Mamá No te escucho La verdad Mis Es que estoy en el trabajo ahorita A mí las actividades Las pasarán las A ver Primero Mis A mí tampoco me llamó Ya ¿Puedes escribirle por chat Por favor? No No te escucho bien Me escribes tu apellido Para anotar ¿Ya? A ver Ya Este Una compañera de ustedes Me ha dicho Si es que voy a pasar Las diapositivas No las voy a pasar Porque todavía no hemos concluido Nos hemos quedado De 34 diapositivas Hemos solamente realizado 15 No las voy a pasar El día de hoy Lo que sí Voy a Escribirles Más tarde Son las Actividades ¿No es cierto? Las tareas que he dejado Como por ejemplo En qué alimentos Encontramos El zinc Covato Poltasio Azul De hierro ¿Sí? Y los valores normales En sangre De estos minerales También Las enfermedades Por faltas de Enfermedad Nos va a Ocasionar La falta de Proteínas Y enfermedades Por deficiencia O exceso De sustancias Nutritivas ¿Sí? Eso es lo que Les voy a Pasar en la noche ¿Sí? Ahí ya les voy a En una hoja En un cuore En el whatsapp Nada más Porque las diapositivas Todavía no hemos No hemos concluido ¿Sí? Igual ¿No? ¿Cómo se llama? El resumen Ya lo tendrían Que hacer A la otra clase ¿Sí? Bueno Del tema ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, me hizo Una pregunta Me hizo Todo Esa La tarea El trabajo La tarea Que está dejando ¿Lo voy a pasar Al grupo De Este semestre? No Solamente la tarea La voy a pasar Ahora Sí, en la noche Voy a En Word Nada más O de repente Como chat Voy a escribir La tarea Nada más Sí, las diapositivas Ya se las voy a pasar En la próxima clase Porque hemos concluido Todavía Me dice ¿No se podría crear Un grupo Del curso? Porque No Miren, les comento Que justamente Ya estamos teniendo Ya capacitaciones Para nuestra nueva Plataforma ¿Sí? Así es que ya Muy pronto Yo creo que ya Vamos a ¿Cómo se llama? Ya utilizar Para que ustedes Puedan subir Sus tareas Que les he ido Dejando con anterioridad ¿Sí? Así es que ya Muy pronto ¿Cómo se llama? Ya se va a poder No sé lo que Lo que tú dices ¿No? Va a haber un grupo Solamente O un área Asignada Para las tareas De este curso ¿Sí? Pero por ahora Mejor Aparte que todavía Se siguen Integrando ¿Sí? A nuestro semestre Muchos compañeros ¿No? Igualito En el primer semestre También siguen Todavía incrementando Me da mucho gusto ¿Sí? Y más que todo Sería más Por darle chances A ellos ¿No? Para que todos Se consoliden Y también pueden ya Entrar A la nueva plataforma Que ya Justamente Hemos tenido reunión El miércoles Y ahora pues El sábado ¿No? Y es Va a ser mucho más innovadora Mucho más fácil Para sus asistencias ¿Sí? Ya mira Por ejemplo A veces tenemos que tomar 10 minutos 15 minutos Del dictado Son bastantes Ahora no Con ello Y ustedes van a poder entrar Ya les va a marcar Su asistencia Ustedes van a poder Marcarnos Su asistencia Y va a ser mucho más fácil ¿Sí? Y obviamente También ahí Ya se van Ustedes poder A conocer Pues sus notas Va a ser mucho más bonito Más sencillo ¿Sí? Más manejable Y más innovador ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda chicos? Para ya Ninguna ¿No cierto? Bueno Chicos Lo único que les puedo ¿Cómo se llama? Recomendar por favor Es que se cuiden No estén saliendo Llegariamente De sus casas Usen su mascarilla Su lavado de manos Su alcohol Su protector facial ¿Sí? Hay El virus todavía No se ha ido No hay que confiarnos Igual como se llama De repente El contagio Aquí en Camaná En Pedregal No sé ¿Ha aumentado O se mantiene todavía? A ver ¿Qué me dice? No falta todavía Unos cinco minutitos Como para culminar De paso que Esta vez Nos enteramos En Pedregal ¿Cómo van los contagios? ¿Ha aumentado? ¿O ¿Cómo se llama? ¿O se está manteniendo Así nada más Perfil y bajo? A ver ¿Qué me dice? Licenciada Ya no se escucha Ya Tantos casos Bueno Acá Acá les comento Cómo se llama Un caso No personal ¿No? Un amigo De mi esposo Se contagió Ha contagio A su mamá A su papá A su esposa Y a otras amistades ¿No? Y obviamente El amigo de él Ha fallecido Fallecido La mamá Se enteró Que su hijo Pues había fallecido La mamá También Ha partido Ha partido También su suegra A una persona Sin querer Miren todo lo que Por no protegernos De repente Miren todo lo que Ocasiona ¿No? Y la verdad Justamente también El día sábado Les dije ¿No? Que había tenido Un entierro De una persona De una persona La verdad Muy especial Para mí No es mi familia La familia No solamente Es vínculos Sanguíneos No solamente Que comportamos El mismo apellido A veces Delgada Como Ella me ayudó ¿No? Y la verdad Que lamento Mucho Su deseo ¿Sí? Y mi hija Esa señora Tenía 61 años O sea Para hacer Una amistad A veces No importa La edad No importan Los consejos Los consejos O las buenas El buen comportamiento Que esa persona Te puede enseñar A ti Y la verdad Me da mucha pena He llorado ¿Sí? ¿Cómo se llama? Regular ¿Sí? Pero sé que ella Arriba A veces Es el mejor lugar Donde un ser humano Puede estar Lejos de todo De todos No hay sufrimiento Solamente paz Hay tranquilidad Completamente desinteresados ¿No? Al igual que el del hijo ¿No? Un abrazo de un niño Es completamente Desinteresado ¿No? Por eso Cuídense bastante Muchachos ¿Ok? Entonces Con esto ya Culminaríamos Hasta el próximo lunes Y solamente Faltaría un grupo Para exponer Fibras ¿Sí? Y me Hubo una señorita Que no tenía tema Que le dije Que pusiera carbohidratos Me parece No me acuerdo Ahorita su nombre Por favor En todo caso Que se contacte conmigo Para acordar bien Que el día lunes Puedo exponer ¿Ok? Mi zona Consulta De las exposiciones Que se han hecho ¿También se van a hacer Los resúmenes? No, 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 no No Solamente De los que nosotros Avancemos Con diapositivas En clase De las exposiciones ¿Sí? Pero sí es una nota ¿No? Mira Por ejemplo Acá tengo Cero Tengo once Tengo quince Trece ¿Sí? Pero sí es una nota Así no hay Resumen Pero yo evalúo A la persona Que expone Y al grupo ¿No? Porque yo pregunto Si no solamente Las dos personas Que exponen Haya sobre ellos No Ya Terminamos esta exposición Y también A la otra semana Voy a volver a dar temas ¿Sí? Tienen que Dominar un poco Los miedos ¿No? Que siempre a veces hay Tienen que ¿Cómo se llama? Un poco Pues ya perder El temor ¿Ok chicos? Entonces conmigo Hasta la próxima semana Hasta luego mis Gracias Cuídense mucho chicos Cuídense mucho Cuídense mucho